Mi nombre es Guillermo León Botina Perdomo, tengo 74 años y estoy asignado al programa de riesgo cardiovascular de la clínica DILLE. Soy Fabián Vallejo Cabrera, soy abogado especialista en Seguridad Social y Derecho del Trabajo y en este momento me encuentro pensionado y dedicado al asesoramiento y algunas actividades académicas. Mi nombre es Juan Fernando González, soy agrónomo, ya actualmente estoy pensionado y estoy en el programa de riesgo cardiovascular hace aproximadamente unos 3 o 4 años. En promedio creo por ahí unos 3 o 4 años, no tengo seguridad pero ese es el promedio. En general todos son supremamente respetuosos, muy atentos, muy queridos, muy atentos a las necesidades. El trato es excelente, definitivamente es una de las cosas que más destaco yo. Cabe resaltar la internista, la doctora Casanova, que es una profesional que en mi historia de vida clínica es la primera profesional que yo veo que hace una historia clínica muy detallada, muy minuciosa de las diferentes patologías de sus pacientes. Me adestaco el profesionalismo de la doctora María Eugenia Casanova. Es una profesional, es una humanista y todo el personal de enfermeras, auxiliares, jefes son excelentes. Vuelvo y repito la atención que hay permanente del paciente. Cada 3 o 4 meses están pendientes. Es volver a reanudar los exámenes, digamos, rutinarios, pero adicionalmente se envían unos exámenes que validen la condición del estado de mi salud. Y eso para mí es maravilloso, por supuesto. ¿Qué es lo que te gusta de la doctora María Eugenia Casanova? Porque muchas veces uno piensa que el que está sufriendo el problema es uno solo, pero resulta que el problema de cardiovascular, pues es por lo regular casi inherente en un ser humano en sus diferentes etapas o estadios. Pues para mí fue realmente sorpresivo porque no pensé salir dentro de los galardonados, no por la constancia en el manejo del programa del riesgo cardiovascular. Quiero darle mi agradecimiento a todo el grupo de profesionales que se han unido a este programa, como es la doctora Casanova, como es también el cardiólogo, la psicóloga, la dietista, el deportólogo y especialmente también al grupo de enfermeras que se destacan por esa amabilidad, por esa confianza, por esa preocupación, por que uno se sienta bien atendido. Entonces, gracias, mil gracias.